muy buenas chicos aquí chispitas y hoy tenemos la siguiente cajita que toca chicos de tipo agua como veis por aquí la anterior fue tipo fuego hoy lo toca el tipo agua y el siguiente vídeo será tipo planta vale tenemos la mini sinis de coaxil coaxel y cuacabal x sinis la jumbo de cuacabal sinis ocho sobrecitos y el protector magnético chicos de las tres cartitas promocionales que quedan muy chulo esta vez de tipo agua que lo veremos ahora en el vídeo como vimos anterior de fuego y queda muy bueno para que te pongas en la estantería donde tú quieras chicos también deciros voy a intentar traeros todos los productos vale chicos que van saliendo vale para que veáis si os merece la pena comprarlo si no si os gusta lo que trae los kits que trae aunque ya sabéis que los kits y pokemon o te vienen muy chetado o no te viene nada así que nunca se sabe dicho esto chicos le damos vamos a ponerse en mi walter let's go pues aquí está la cajita chicos de tipo agua vamos a abrirla y a ver que nos depara esta cajita si nos da más gis que la anterior o que vamos a ver como dividimos las tres vamos a ver cuál es la que gana entre las tres chicos aunque eso no tiene nada que ver en un futuro que te venga siempre la misma no machetada puede venirte una macheta que otra pero en mi caso vamos a ver cuál es la que nos viene machetada chicos quiero ser mi walter o ese charmand de los pitachos mini sinis espero que me quede conseguirlo con todo el material que tengo que no es poco ésta se resiste en abrir le vamos a romper el lateral eso es que hay algo bueno aquí vamos esto dejo por ahí como ya vimos que pasa que pasa que se ha caído esto igual vale vamos a ver quito el ratón y vamos a ver qué contiene esto chicos que nos depara los sobrecitos estos mágicos que nunca se sabe tenemos ahí las tres que vamos a meter bueno vamos a meter en el protector acrílico primero la jumbo guapísima de cua cabal x shiny x sign y por aquí o diguito para más rápido atento eh vamos vamos a ver quién se lo lleva esta vez tres dos uno ahí lo tienes el que haya canjeado grande vamos y seguimos primero a ver si sacamos bien por aquí sin doblar la equis de cua cabal saini muy bonita muy bonita fundamos también tenemos por aquí también de waxel chulísimas en qué bonitas son qué bonitas son las minis hay ni si las hayas y la de cua cabal saini minis hay ni muy chulas esto por aquí sacamos bueno quitamos este que tiene más protector es esta caja que llevamos una caja fuerte chicos cuatro sobrecitos y los otros cuatro chicos cuidadito con los sobres estos y aquí tenemos el protector acrílico tipo agua y lo tenemos chicos está bien chulo por detrás ves qué bonito pacherito la estantería chicos aquí los ocho sobres y vamos a poner las cartitas como hicimos en anteriores de fuego primero cuas lee no cuaxel y último ahora lo enseño ahí para que lo veáis bien chicos cua cabal a ver esto se enganchaba por aquí así que tiene unas letinitas no se enganches aquí que tiene que cuadrar eso ahora encajao y así chicos qué chulas eh te haces con las tres y mientras ponen las tres en la estantería queda muy chula queda muy chulo y pero nosotros vamos a lo que vamos chicos queremos magia aquí en los hechos sobrecitos separamos 44 y empezamos esta vez por estos let's go he ampliado la cámara porque aquí no pruebas chicos primero que también lo que lo que podemos mejorar vale que yo acepto todo chispitas no crítica lo que sea haces todo tal no sé qué mete precios en las en las cartas cuando sacas una carta buena o cualquier cosa chicos vale decirme para mejorar poco a poco ya que llevamos poco en esto acabamos de empezar como aquel que dice y se agradecen todos los consejos y demás tenemos river acercado la cámara también para que para que la veamos más de cerca más grande chicos un chin show por eso se ve como borroso de lejos es que si lo pongo automático hace lo que quiere la cámara entonces la tengo fija uo bat scragi graplo pulpito y o no y los water el primera rivers de ensayimadas chicos ya sabéis como valenciano que soy me recuerda a las ensayimadas de y a la fallera más que a la fallera no los muños de valencia ojo rivers de nemona segunda river no hay alter y y nada holográfica de rebabrum un primer sobrecito de fe vamos por aquí segundo 2 código más rápido y energía tipo planta sin show bar un charmander también puede decir chicos si os gusta esta colección si queréis alguna colección en especial que abra en material también vamos a tener one piece de aquí poquito chicos que abriremos pues eso pokemon one piece si algo si alguna vez abriremos también algo de dragon ball vale pero de momento nada de momento con pokemon y one piece don't fan lo que más pokemon porque es lo que más sacan lo que más hay y también porque me encanta one piece y pokemon la verdad que me gusta mucho las dos pero lo que vamos traeremos de apertura para ser de pokemon pero one piece también ya sabéis chicos de vez en cuando en japonés y en inglés tenemos una igual que pokemon en japonés y inglés chimecho a ver si viene aquí algo chicos vamos nada para dar estudios no las quiero ni ver segunda river si nada lografica de armado dos sobrecitos fs e dos sobrecitos f primero dos sobrecitos vamos que venga todo para el final que venga todo tocho ahora seguidito todo boom boom pam pin jodito y se viene energía tipo lucha luchamos siempre lucharemos hasta el final chicos pikachu y por cierto agradecer a todos los que siempre le das like chicos comentáis la verdad que se agradece un montón vale todo el apoyo y que estéis ahí viendo el vídeo la principal que lo veáis no que os divirtáis y que disfrutemos de este hobby juntos se agradece un montón y aparte si le dais like y si me gusta y comentáis se agradece aún más y de corazón chicos os lo agradezco la verdad rival panfi porque eso me hace que no que siga en esto y que sigamos chicos mejorando y disfrutando de esta de este hobby tan bonito chinchou oinkolong lanturn primi que la sacamos mini sign y la anterior me encanta porque es primera edición los pokémons de primera generación pido el ensaymadas no tenemos alternativas venga segunda rivers y vendrá algo chicos aquí tendrá nada holográfica de mago steve ojo de sobrecitos efe se la otra vez sacamos 4 hits de 8 sobres y aquí no llevamos ni uno aún aún quedan con este 5 sobres código por aquí y energía tipo juego ya yo dejo también las distintas redes que tengo esta gran twitch y tiktok chicos se agradece el apoyo vale no ibar chimecho dasdi paldeante student dachbun a menú scrap t primera primera de chimecho no no me da antes machi segunda rivers y nada tampoco mimi q holográfico de momento chicos efe esta cajita de momento la peor sin duda o sea de la de fuego y ésta está la peor sin duda ninguna también tengo ahí cositas que voy a ir viendo aparte de estas cajitas material chicos que tengo ahí preparado ya que me ha llegado codiguito así que esto intentaré esa base en uno para intentar hacer dos vídeos a la semana ya sabéis chicos dos vídeos de apertura esa semanita energía siniestra y mi gold lechonk execute char cadet es craft y vamos a ver este lateral tiene que venir todo aquí o qué y glia o va a ser la caja más pocha de la historia chicos de engar mini shiny de un plus no la tenemos chulísima let's go muy chula nada segunda es y flitel y nada gracias de babrum bueno por primera mini shiny fundamos y dejamos por aquí vamos darme fuerza chicos darme fuertes darme fuertes yo no soy mi hue como loco codiguito y energía tipo luego empezamos con fuego vamos ralch ralch to school wobat fancy y o no kilowater kilowater que nombre eh clive y subo un poco más para que lo veáis mejor lapras tengo que acostumbrarme a que acercarlo más para que lo veáis mejor ya que he hecho zoom nada mago steve segunda es y verse y tampoco nada ciclizar holográfico pues de momento la caja pocha chicos la caja pochita dejamos este para el final pikachu vale vamos a dejar le vamos a dejar para el final pikachu y vamos a ir con la ballenita esta en verdad que estas cajitas se hacen vídeos un poco cortos pero bueno ya sabéis que lo importante es que disfrutemos en la aperturita ya veis si sacamos algo bonito va que en momento nada eh un poco pocha un poco no bastante energía siniestra prigimax pineco y si compartís chicos también se agradece un montón vale que nos conozca más gente que disfrute de este hobby que tanto nos gusta eh así que se agradece mil o sea mil de miles de corazones se agradece chicos natu miles de corazones lo que acabo de soltar ahora jeje electric generator generator gengar musul mini shiny de wabill GG no la tenemos tampoco guapísima está chula eh ojo vamos paumi alter o escucha eh que nos viene 3 hits sobre godpack no godpack pero os cuidado nada holográfica de magnota digo como nos venga 3 hits ojito eh que los godpack los tienen que poner la verdad como en japonés que una vez sacamos aquí un godpack que fue una locura y moriría que los pusieran pues bueno tenemos de momento 3 hits un hit más que supongo aquí que venga uno tocho igualaremos la caja anterior ha empezado muy muy flojo pero estamos acabando bien estamos acabando bien chicos y aquí ya acabamos de locos para cerrar el vídeo sería que un min walter quedaría redondo ojo bueno ya ha pasado la energía pero bueno un poquito por aquí ya quedaría de maravilla chicos energía tipo agua rare candy coton cotoni pineco numel lantern primip wincicot y ahora enseñaré chicos algo del producto que también abrimos para adelante tan de mouse como os hago spoiler siempre vamos a tomar algo por favor no segunda monlit heal segunda reverse y aquí una x de iron trich no te queremos ni ver pues nada chicos yo creo 4 hits ni tan mal de cada 2 sobres un hit pero no es lo que buscábamos chicos aunque gg por las sinis muy chulas las sinis así que las mini sinis deseamos los hits chicos iron trich la de paumi alternativa que es muy bonita le veis ahí el shiny con todos la cuevita muy chula luego la mini shiny de wabill super chula y no las tenemos y de yun plus la dos mini shiny chicos y ahora voy a enseñaros un poquito lo que traeremos también aparte de la otra caja de tipo planta chicos también traemos estas dos eh eh buster bundle como pone aquí también que os suelen venir muy cargadas o no no pero os suelen venir chetaditas por lo que he visto así que a ver si tenemos aquí el meu y también tenemos chicos me he calentado otra etb de palera fake que abriremos también chicos me he calentado quiero ser mi walter a toda costa chicos o un pikachu shiny mini shiny un charman de chicos así que nada como siempre os digo chicos muchísimas gracias a los que veis los vídeos lo apoyáis con vuestro like se agradece un montón así que deja el tuyo ahí suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo chao